hola hermosa saludo como están pero todas se encuentren muy bien muchas gracias a todas por estar aquí voy a darle clic a este vídeo chica estoy con la misma ropa con el mismo maquillaje porque ya grabé un vídeo anterior y estoy aprovechando porque ya me maquillé y con la calor que está haciendo ustedes no se pueden imaginar chica el calor que está haciendo aquí en puerto rico no es nada fácil bueno chica cambiando de tema hace días que estaba para hacerle este vídeo porque los comentarios me están dejando que yo hago para mantenerme tan delgada que si estoy más delgada que yo como va a pesar apito con el vídeo porque no quiero que se haga muy largo de verdad que estos días que yo he rebajado estoy más delgada y rebaja un par de libras de verdad que sí que no es aparte de la cara se me un poco más chupa pero es que estoy tratando como de rebajar un poco más la grasa que tengo porque le estoy dando la pesa estoy tratando de darle la pesa para la misma como para ver con más músculo y eso entonces bueno chica yo siempre la alimentación siempre toda mi vida yo la he cuidado siempre desde desde jovencita siempre me ha costado hacer ejercicio comer bien yo siempre ese platito que ustedes ven que yo subo que yo subo a instagram que eso todos los días siempre porque a mí me encanta la comida criolla a mí me encanta yo soy dominicano que sabe que los dominicanos le encanta la comida comer a mí me encanta mi comida creo ya por ese platito yo es el único plato fuerte que yo como el día y yo siempre lo balanceo es un poco de arroz un poco de vegetales un poquito de habichuelas que si la carne entonces el plato es el plato fuerte que yo me como yo como para la mañana me levanto me tomo una taza de café es lo primero siempre que hago de para rato me desayuno me puedo comer un sándwich de pan integral un conflit a veces me como dos huevos hervidos con una salchicha a veces me como una tortillita de queso con un poquito de queso con muchos vegetales también de hecho me encanta eso yo tomo mucha mucha agua a mí me encanta tomar agua yo no tomo soda ninguna clase de soda yo te tomo soda no me gusta la soda pizza yo te como como una vez al mes o cada dos meses mantecado por igual como mantecado una vez o cada dos meses también sal como bien pocas sal con no como muchas cosas saladas tampoco trato de con la comida mía yo cocino bueno la verdad que cocino bien rico chica porque lo de mío le encanta la comida mía pero trato de que la comida no me quede no con tanta grasa y que se vea como como si fuera de dieta pero no de dieta porque yo en realidad dieta no llevo la gente siempre me dice pero tú siempre te ves delgada porque yo no soy de tanto llevar dieta que a mí me encanta hacer ejercicio este me encanta la fruta los vegetales me fascina me fascina tomo tomo mucha mucha agua me encanta el agua también y todos los días yo hago un poquito ejercicio a veces camino o si no me quedo aquí en la casa le estoy dando un poquito a la pesa porque me quiero ver un poquito más o sea el cuerpo como más definido los brazos más definidos y eso pero y he tenido mi problemita también no lo voy a negar porque a veces cuando uno tiene su problema a tener mi problema familiar también y a veces cuando tiene problemas ustedes saben que uno rebaja un poco pero pero nada que no se puede resolver y un poquito de depresión a veces que aquí que si allá pero nada son cosas que que dios este le manda una vez si uno lo puede saber si uno lo puede soportar aguantar y y si yo dice que me manda algo a esta persona para para ver si lo puede aguantar a ver si lo puede aguantar y no hay cargos y si yo te manda esa carga es porque tú puedes aguantar la verdad que sí yo siempre tengo mucha fe y todo lo dejo siempre lo dejo en la mano de dios que sea lo que dios quiere por lo que me diga yo estoy bien me siento bien pero como dije siempre trato de cuidarme de yo en la calle es raro que yo como en la calle así que irme a comer fuera así me encanta mi comida de la casa y yo soy dominicana pero yo no como dije por la mañana plátano ni ni nada de eso no yo comida a pesar y me voy siempre desayuno de las nueve en adelante y de noche no como es raro que yo coma de noche también raro raro siempre como a más tarde a las cinco o las seis la última comida mía pero así tan tarde de la noche no me gusta comer siempre trato de cuidarme 0 grasa poquita grasa cero azúcar no seré cero pero poquita todo poquito sal poca azúcar poca también gran grasa también poco la carne me encanta siempre hacerla al vapor porque ustedes siempre ven que yo subo los platitos cuando hago el almuerzo en la carne siempre mayormente al vapor y el hecho vegetales me encanta este el brócoli me encanta la zanahoria el tomate quizá por esto por eso yo siempre me mantengo delgada porque me encantan los vegetales y siempre que yo preparo el almuerzo siempre tengo que tener vegetales al lado siempre 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 y como le digo este se dedique salir a la calle a comer todos los días no yo como a la calle así voy a ser bien mística para para comer bien bien mística chicas bien bien mística pero si cualquiera puede rebajar y yo soy de la persona que si yo por ejemplo aumentó cinco libras yo la rebajo así como la aumenté así la rebaja gente que se le hace difícil rebajar porque tienen el mente volvimos lento pero parece que me es rápido y otras siempre pues sí como le estaba diciendo yo yo aumento 34 libras y la rebajo así eso hago yo es caldo yo me hago con cinco o seis libras de mayo rápido la rebaja porque yo siempre hago ejercicio siempre me gusta caminar cuando no casi camino hago aquí ejercicio en la casa porque yo tengo aquí pesito y tengo cositas y siempre me trato de mantenerme porque uno tiene que mantenerse porque por la salud por muchas cosas tomar mucha agua muy importante chica mucha mucha agua es muy importante el agua yo tomo mucha mucha agua todo el día tomando agua y cero refresco chicas cero refresco porque los refrescos te hacen aumentar de peso una cosa brutal yo siempre cocino mi comida en la casa siempre hago mi comida aquí yo eso de que voy a comer la de la calle y si estoy en la calle me como cualquier cosita a veces me he hecho algo en la cartera cuando salgo de aquí me he hecho algo en la cartera cuando salgo de aquí me he hecho algo en la cartera si yo veo que voy a tardar mucho siempre caigo mi vaso de agua grande yo compro mucho este los cristal light sobre los sobrecitos y si a veces no quiero tomar mucho agua pues preparo una botella bien grande y todo eso estoy tomando todo el día eso el iced y me encanta también tomo mucho aceite pero este eso de que yo salí a comer a la calle casi todos los días y si como lo está diciendo ahorita si salgo me llevo algo en la cartera aquí algo me está molestando chica este un gato ahí que tengo ahí que está como tosiendo entonces si salgo este me llevo este algo en la cartera pico algo por allá me llevo una barrita de conflake me llevo una fruta o si no es para llegar a casa porque casi nunca me gusta comer fuera porque la comida no sabe cómo preparan esa comida de la calle y la comida toda la preparatoria con prepara a tu gusto y como tú quieras pero siempre chica mi comida creo y eso no falta y nada eso es lo que quería decirle este mucha disciplina hay que tener disciplina si tú quieres rebajar que tener disciplina controlar la boca muy importante chica la boca hay que controlarla pues si tú no controla la boca y como uno dice por la boca como dice el refrán por la por la boca como el pescado porque todo lo que tuve no puede comértelo porque si no mira el cuerpo va aumentando aumentando y uno va anchando anchando ya usted sabe cómo cómo se pone uno pero eso es lo que quería decirle que siempre me está preguntando y que tú haces para mantenerte así que sigue que y ustedes no me van a creer chica yo tengo 41 años así como me ven 41 años y no escondo mi edad porque porque tengo que esconderla yo no escondo mi edad para que hay que esconder la edad como hay mujeres para que esconder la edad no me esconder mi edad no sé si me veo más viejo más joven por mi edad que tengo la verdad que no sé pues bueno chicas este vídeo como le dije espero que le haya aclarado un poquito este la duda que tiene que porque yo me veo más delgada que sí que hago que sigue pero yo me siento bien de salud y todo estoy tratando de de siempre trato de mantenerme de mantenerme en un país ahora mismo ya tengo pantalón 3 y 5 3 porque los 5 me quedan grandes e incluso es muy porque como dije este es rebajado en estos meses como unos par de libritos porque que se me nota acá hace un poquito que tengo la cara se nota que siempre porque ya tengo un problema cuando yo rebajo chicas se nota aquí y acá siempre no sé por qué hay gente que rebaja ni la cara ni se nota pero a mí yo para con una vuelta siempre me pongo bien hasta los huesitos me salen no sé por qué no puedo rebajar mucho porque si le bajo mucho me pasa eso entonces hay gente que rebaja y la cara ni se le nota que rebaja pero yo rebajo 4 o 5 libros aquí respiro los huesos me veo como una muerta así pues nada chicas como le digo este comer bien comer sano muchos vegetales muchas frutas como es este por lo menos seis comida al día este pues desayuno merienda almuerzo merienda este cena merienda como seis comidas al día y siempre porciones pequeñas porciones pequeñas no porciones tan grandes porque tú puedes comer de todo se puede comer de todo pero siempre porciones pequeñitas de porciones pequeñas y el agua muy importante dejar los refrescos la azúcar liminarla la sal la grasa muy importante bueno chicas la chica le iba a decir este es el labial que llevo puesto que es este que me encanta que este mate de elia 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 color me encanta este labial chica no sé si se puede ver y me lo puse como este labial me rellene con este labial que es de de qué es este de knicks de este a ver si me veo y me encanta qué bonito está mi red social chica por aquí twitter tengo twitter instagram y mi página también se la dejo por aquí cualquier duda siempre cualquier pregunta siempre chica pregúnteme no hay problema si me quiere mandar un mensaje preguntar bien que siempre mientras yo pueda siempre me voy a contestar y gracias a todas siempre por estar aquí por apoyar siempre estar conmigo cualquier cosita que me quieran preguntar de la dieta que hay una dieta que quieran llevar o algo porque no crean yo he llevado hace tiempo atrás que subí un poquito de peso y tuve que llevo una dieta una dieta muy fuerte pero ya hace tiempo que yo no llevo dieta porque como me estoy controlando trato de controlar la comida porque yo eso no creo mucho en dieta tampoco porque eso de la gente que lleva 10 y 10 y no rebajan ni media libra todo es un control la vida todo es un control para toda la vida hay que tener un control para todo para todo bueno chicas muchas gracias espero que les gusten estos vídeos cualquier duda cualquier pregunta como siempre disculpen chicas que repite a veces lo mismo lo mismo pero es que como yo no edito los vídeos los vídeos míos no son editados los vídeos míos como yo mismo lo digo así se van y ya saben la quiero mucho cualquier duda cualquier pregunta por aquí por aquí o por mis redes sociales la quiero mucho bye mi preciosa